Hola amigos, bienvenidos. Hoy vamos a compartir ataques con una gran combinación, tanques y granaderos. Aprovechando que tenemos 50% más de daño en granaderos, 50% más de daño en bombarderos, la verdad que estamos imparables y esta combinación es muy recomendable. Así que me han pedido que comparta ataques también por el mapa usando tanques, tanques y granaderos. Vamos, a ver por aquí si hay bases, acá hay bases, vamos a atacar. Vamos arrancando. Cualquier prototipo lo vamos a mandar a volar sin problemas, ahora que estamos con el bombardero muy chetado, la verdad que no hay ningún problema en tirarse cualquier prototipo defensivo. Bien, me quito del camino un cañón boom y ahora sí vamos a hacer limpieza por toda la parte derecha. Bien, ya abrimos hueco por parte derecha, cuidado que se va a descongelar el otro cañón boom, vamos a dejarlo quieto ahí otra vez. Listo, me voy y me tiro para la parte derecha. Vamos a recoger energía ya para rematar este cuartel. Y si se puede, también si se puede me gustaría hacer un directo atacando en operación, obviamente que voy a visitar una fuerza operativa. Hay varios amigos que me han dejado la etiqueta de su fuerza, así que esta noche voy a elegir una. Y si se puede estaré compartiendo en directo la operación con la fuerza que visite. Vamos, siguiente base. Tiene un escudo aéreo y está todas azules, no tiene ninguna, así que no va a haber ningún problema. Y bueno, tiene el escudo aéreo que no le va a servir de mucho tiempo cuando los granaderos los empiecen a bombardear. Vamos a tirar una bomba aturdidora para paralizar al conmocionador de la parte derecha. Tiramos un poco de bicharracos ahí para limpieza de minas. Ha puesto el conmocionador cerca de los lanzacohetes, cerca de los cañones boom. La verdad que muy mal colocados las defensas más poderosas. Este diseño la verdad que no es nada recomendable porque está todo tan pegado que con una sola congelación pillamos las defensas más poderosas. Entonces la verdad que ya no tiene con qué defenderse. Vamos, tiramos bombardeo directo hacia el cuartel. Y liquidado. Bien, vamos a la siguiente. Vamos a atacar en la base del amigo Félix 62. Tampoco tiene ninguna estatua azul, así que no va a haber tampoco bastante problema en liquidar esta base. Bien, con el bombardero ya me voy quitando el cañón boom y el cañón marino que está en la parte de atrás. Ahí el cañón marino la verdad que ha demorado bastante en explotar. No sé si se ha buggeado ahí. Cuidado que en la parte de atrás tiene un cañón destructivo. Hay que tener cuidado ahí. Listo, otra base liquidada. Vamos a ver si tuve alguna baja aquí o no sé cuánta tropa he perdido. Bien, solamente un tanque, no estuvo tan mal. Por un momento pensé que había perdido mucha más tropa. Bueno, no estuvo tan mal. Vamos a la siguiente base. Tiene torreta simo, una turdior nivel 3 al centro y en la parte del frente un cañón marino. Si tiene dos horas maestras azules, no creo que haya problema en liquidar esta base. Así que vamos a quitar de primera mano. Hacemos volar la torreta simo porque al final nos va a causar bastante problema. Así que lo cuidamos de una sola vez. No sé si pudieron ver ahí, ha roto toda la defensa solamente con dos disparos de bombardero que están muy chetados. El conmocionador que está ahí en la parte derecha también lo vamos a hacer volar junto al cañón BOOM. No sé si pudieron ver ahí, ha roto todo lo vamos a hacer volar junto al cañón BOOM. Me voy, me voy para la parte derecha. Me voy para la parte derecha porque estamos sufriendo bastante daño por esta zona. Voy a congelar ese aturdidor. Y me tiro para la parte derecha. Ese aturdidor la verdad que es muy jodido, muy jodido. Vamos a volver ahora con más energía y lo volteamos. Voy a congelar ese aturdidor. esta base la verdad que me ha dado bastante problema, vamos a echar un vistazo a cuantas bajas tuve en este ataque, dos granaderos y tres médicos, la verdad que tan mal no estuvo pero perdimos bastante, perdimos bastante, creo que ya me limpio, ah bien, quedan bases por aquí, creo que no sé si era la última, creo que es la última base, bien, base de un chino, un diseño algo raro, pero no va a haber problema, la ganamos seguro esta, vamos, prototipo ofensivo no tiene ninguno, así que la verdad que esto ya está un poco regalado. ¡Ah! ¡Ah! Adelante tenemos un cañón boom, la verdad que no está, antes que se de vuelta lo voy a dejar quieto. Y ahora sí, me voy para la parte izquierda porque hay tanques que están al lado del cañón boom, y podemos perder mucha más tropa aquí, perfecto, listo, Bulli ya está al frente, a ver si vamos tranquilos, directo hacia el cuartel. Todavía me quedan dos minutos, así que no va a haber ningún problema. La verdad que es increíble, ya no voy a utilizar, creo que no es necesario utilizar la habilidad de Bulli y de bebida energética, porque tengo los médicos, pero tengo bastante energía, tengo más de 60 de energía. Vamos a ir a los edificios del fondo, así se lo revientan todo. Y listo, 100% liquidado. La verdad que una gran combinación, tanques y granaderos, para aprovechar esta semana. Sí, ya se terminan los bonus de las tribus, así que nada amigos, aprovechen que la verdad que está espectacular para atacar con esta combinación. Y bueno, como les decía, más tarde no se pierdan los videos también que voy a subir de Brawl Star, y si se puede, directo en operación. Así que nada gente, le mando un saludo gigante a todos, cualquier duda me lo dejan en los comentarios, o alguna pregunta que quieran hacer, y nada, me despido, un saludo gigante, y nos vemos en el próximo video.